X by Orans es una filial de Orans España y una apuesta inédita del grupo que nace con el objetivo de transformar el mundo de las telecomunicaciones y de los servicios digitales para empresas. Ponemos al alcance de las pequeñas y medianas empresas soluciones digitales avanzadas, flexibles y fáciles de entender y operar. Soluciones en la nube que hasta ahora solo estaban al alcance de las grandes. Los servicios que ofrecemos ayudan a las organizaciones a mejorar su productividad y mantenerse fuertes en un mercado que cada vez es más digital y competitivo. Hemos elegido a Comar porque para nosotros era clave poder contar con una solución integral y flexible de facturación y cobros, que aportase a nuestro cliente final la mejor experiencia digital posible. Comar es el socio tecnológico con el que X by Orans ha creado su plataforma de pagos, donde se engloban todas las funcionalidades de facturación y tarificación, y con la que hemos conseguido simplificar el proceso al máximo para nuestros clientes finales. Así conseguimos adaptarnos a sus necesidades. Hoy en día nos demandan que todos los servicios estén disponibles en la nube y que puedan contar con puntos de contacto digital. La solución de facturación de Comar encaja a la perfección con nuestra estrategia. Comar ha conseguido implementar su solución cumpliendo con unos plazos de entrega muy exigentes y actuando también como un integrador. Ha integrado su solución con el resto de sistemas de X by Orans y nos está dando apoyo en la gestión de la solución proporcionando servicios operacionales después del lanzamiento. Nos brinda el servicio completo con la infraestructura, ya que la solución implementada está alojada en sus datacenters. La implementación del sistema BSS de Comar en X by Orans trae también beneficios claros para el cliente final, y por eso decidimos apostar por ello. Buscamos una solución que fuese acorde con nuestra filosofía y respetase la experiencia que queremos ofrecer al cliente durante todo su jornada. Precisamente para ello hemos creado un ecosistema de servicio en la nube fácil de instalar, de usar y de que adapten a sus necesidades. El ecosistema tecnológico creado con Comar nos permite por un lado gestionar las expectativas de nuestros clientes y por otro gestionar internamente los procesos de forma muy ágil y automática. En Comar estamos muy contentos por poder trabajar con X by Orans y poder implementar en su entorno las últimas novedades tecnológicas. Nuestro sistema se adapta muy bien a las necesidades de los clientes de telecomunicaciones, que requieren facturación basada en la nube y trabajo con múltiples socios. Y por lo tanto era perfecto para X by Orans. El proyecto para OX tenía los plazos exigentes, pero gracias a la colaboración muy buena entre nuestros equipos de trabajo, al cabo de unos meses entregamos el alcance acordado con X by Orans con éxito. La colaboración ha sido y sigue siendo muy fructífera. Y nos alegra mucho el hecho de contribuir a un proyecto tan importante y novedoso para el mundo de las pequeñas y medianas empresas. X by Orans necesitaba un sistema de facturación y de tarificación que facilitara la gestión de nuevos servicios, basados en demandas muy específicas de las pymes españolas. Funcionalidades como cobros en tiempo real, apoyo en el desarrollo de nuevos modelos de negocio y monetización eficaz son las claves para la expansión del negocio de las telecomunicaciones en un mundo digital. Nos impresionaron las capacidades de Comar en este sentido. Comar supo adaptarse a nuestros objetivos de negocio perfectamente y trabajó con unos plazos muy exigentes, consiguiendo que su solución de facturación estuviera en funcionamiento completo en menos de seis meses. Ha superado con creces nuestras expectativas. El modelo SaaS flexible contribuyó a reducir los costes de implementación y nos permitió el despliegue y la creación de unos prototipos con gran rapidez. Valoramos mucho la excelente colaboración con Comar en el trabajo que ha hecho hasta ahora, ya que nos ha dado la calidad que esperábamos. Comar ha respondido con rapidez y creemos que entiende nuestro negocio.